Aunque las formaciones ciclónicas son poco probables, el ingreso de una onda tropical al país estará generando lluvias con tormentas eléctricas para este fin de semana. Es el último informe emitido por el Centro Humboldt. Geraldine Domínguez nos amplía. Aunque hay pocas probabilidades de formaciones ciclónicas, el día de hoy se espera que Onda Tropical número 46 ingrese al territorio nacional generando lluvias y tormentas eléctricas para este fin de semana, explica Agrometeorólogo. Actualmente tenemos tres ondas tropicales circulando cerca de las Antillas Menores hacia el Caribe y otra onda tropical que viene desplazándose desde el Atlántico hacia el Caribe a las Antillas Menores. No hay formaciones ciclónicas, se ha degradado totalmente la zona de la baja presión que estaba afectando por Panamá, por lo cual eso nos da una esperanza de tener ya pocas posibilidades de formaciones ciclónicas. Solamente tenemos estas tres ondas tropicales que vienen circulando, la cual una estará ingresando este día 20 de noviembre generando lluvias tanto en el territorio de Honduras y Nicaragua. Otra onda tropical que circula hacia el Caribe también y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Son lluvias normales, no son lluvias ciclónicas que tendremos pues al paso de esta onda tropical sobre el territorio y afectaciones de esta baja presión sobre el territorio de Costa Rica hacia el sureste de Nicaragua. Departamentos como León y Chinandega registran temperaturas de 29 a 31 grados, mientras que de Managua a Rivas 27 a 29 grados. León y Chinandega de 29 a 31, Cotal y Somoto de 26 grados centígrados, Managua hacia arriba de 27 a 29, Buaco, Juigalpa y la zona de San Carlos de 25 a 28 grados centígrados. Este línea de Matagalpa en la zona de Ginandega de 24 grados centígrados, Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados, Buey de los Bueyes y la zona de Guinea 26 grados centígrados, Bluefield 26, Caraguala 27 y Bilby 26 grados centígrados. Mientras que los vientos alcanzan una velocidad de 40 kilómetros por hora. En Acción 10, Geraldine Domingo.